Música En la película Ronda Nocturna hay un paralelismo entre una escena en donde una mujer mata a quien está besando y después un intento de suicidio. Contame acerca de esas escenas y ese paralelismo que hay entre el amor suicida. La idea es que el día de los muertos, los muertos pueden volver por unas horas para buscar a quienes amaron y llevárselos al otro mundo. Es una idea, si querés, poética, pero que me gusta por lo paradójico, matar por amor. Los muertos se quieren llevar a la gente que amaron y por lo tanto los tienen que matar. Y son esos asesinos, son muertos que viven, que están vivos por unas horas, nada más que para venir a buscar a quienes quisieron. Hay dos partes musicales de la película que me llamaron mucho la atención. Una fue una canción de León Gieco interpretada por Los Piojos, Al Atardecer, y otra fue una parte de una canción de Pugliese en donde los protagonistas bailan una especie de tango. Se recorre toda la película, ese momentito donde los chicos hacen como pasos de ta-kwondo, ¿no? La música de Negracha es un movimiento perpetuo de Pugliese, que se continúa, se muerde la cola. ¿Cómo fue que llegó Gonzalo Heredia a la película? Porque tenía entendido que vos tenías intenciones de que la película la protagonizara Luis Ortega. Yo había hablado con Luis y habíamos incluso discutido, escenas de León y todo, pero Luisito estaba preparando monobloc. Y por esas cuestiones de financiación, de proyectos, de fechas, de disponibilidad de técnicos y elenco, tenía que firmar monobloc en las mismas fechas en que yo tenía que firmar Ronda Nocturna. Así que no pudo ser, así que, bueno, me largué a la búsqueda, hice un casting, apareció este desconocido, que me impresionó muchísimo por la naturalidad con que hablaba y por la mirada, había una cosa de profundidad en la mirada que otra gente que había visto en los castings no tenía. Eran, digamos, caritas lindas, chicos bonitos, pero que eran dama modelo, ¿viste? Que es lo peor que puede haber en cine, alguien que dé modelo. Y entonces a este pibe parecía que le había pasado algo en la vida que había vivido, había una cierta profundidad en la mirada. Y me dije, bueno, creo que tiene la sensibilidad necesaria para dar. Porque en cine, ¿viste? La cámara te roba el alma, como cree la gente, mal llamada primitiva. Estaba con una minita en el baño. Ahora sea en otra vida, pibe, porque en esta estabas ahí tirado solo. ¿Dónde están todos? Los cagares de la cuncha y su hermano lo peor a mamarán. ¡Vamos! 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 Bueno, entre el título de la película que estamos hablando, entre Ronda Nocturna y la película que vamos a ver dentro de un ratito nada más, Nocturnos, hay como, bueno, parece que fuera una secuela. ¿Por qué? ¿Por qué? No es una secuela para nada, pero son temas de la noche que a mí me fascina desde siempre, desde chico, ¿eh? Que pasa de noche, ¿no? Bueno, Ronda Nocturna es una película narrativa, etc. Nocturnos es una digresión poética, yo diría. Es una película con un hilo muy tenue, una continuidad muy tenue, pero con mucha poesía y música, sobre todo, en la banda sonora. Pero la noche es algo que siempre, te digo, desde chico yo pensaba que como no me dejaban salir de noche cuando tenía 6, 7 años, era porque pasaban cosas maravillosas en el mundo de afuera y espiaba por las ventanas de mi casa a la calle, donde no veía nunca nada y me decepcionaba mucho. O sea, en otro lado están pasando las cosas importantes. Se me fascinaron las películas policiales que pasaban de noche, etc. De grande uno escribe libros, hace películas y resulta que todo lo que pensó y soñó de chico reaparece. Creo que entre estas dos películas que venimos hablando y el libro que tengo entendido que estás escribiendo, hay un hilo, o sea, hay algo que se repite, que es la presencia fantasmagórica. Mirá, porque tengo una edad en la que he conocido más muertos que vivo. Vivo con muchos muertos y no lo digo de una manera dramática ni triste, ni es más alcohólico. Todo el tiempo digo, uy, ¿qué hubiera pensado fulanita de tal de lo que está pasando en política? O ¿qué hubiera dicho mi amigo fulano de tal, muerto hace 20 años, de esta película, de este libro que acaba de salir? Viste, son como presencias que conviven, no de una manera melancólica para nada. Es gente que ha aportado algo a la vida, a la sensibilidad de uno y que siguen, ¿no? Y me interesa mucho esa presencia, esa presencia de los muertos en la vida diaria de uno, de los vivos, ¿no? En un momento dijiste que preferís el cine artesanal. ¿Crees que va a llegar el día en el que a la mayoría de la gente le guste el cine artesanal y no tanto el industrial? Mira, no creo, porque creo que la misma diferencia es que entre un libro de poesía que se edita en 300 ejemplares y una novela de, qué sé yo, de Pablo Coelho, de Isabel Allende, que se editan en 200.000 o 2.000.000 ejemplares, no sé cuántos. Ahí corresponden a diferentes necesidades, a diferentes gustos del público y bueno, está bien que así sea, ¿no? No hay por qué dirigirse a toda una enorme, vasta mayoría, ¿no? Bueno, un gusto a Boomerang. Hasta pronto.